Este sitio es enorme. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero busquemos la manera de entrar. Y luego nos daremos un buen paseo. ¿Crees que este sitio tiene alarma? Busquemos una forma de entrar que no implique conferir alas. Busquemos una forma de entrar. Busquemos una forma de entrar. Busquemos una forma de entrar. Vale, vamos Ven, sígueme Vamos, Nathan ¿Aterrador? Sí, toma, traje de repuesto ¿Buscamos alguna habitación en particular? Estate atento a cualquier libro, diario o cualquier documento que parezca de investigación Aquí no hay nada Gracias por ver el video 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 Vale, esto servirá Vamos abajo Si no nos ayudas a buscarnos, vamos a girar aquí toda la noche ¿Vas a dejarte ahí como un pasmarote o me vas a ayudar? ¿Cómo los encontramos? ¿El qué? ¿Los cuadernos de mamá? ¿No te acuerdas? Siempre usaba esa encuadernación en cuero blanco Ya, ya lo sé, pero este sitio es enorme Es como buscar una aguja en un pajar Gracias por ver el video 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 Aquí lo tenemos Gracias por ver el video Eh, Sam ¿Era esta tu casa? Gracias por ver el video 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 ¿Eh? ¿No te recuerdan a algo esas cajas? ¿A todos los lugares donde hemos vivido? Exacto Recuerdo que papá siempre soltaba ¿Para qué vamos a desempaquetar? ¿Nos mudaremos en un mes? Ya Menudo capullo No se mueve Espera Los dos a la vez ¿Listo? ¡Tarruja! ¡Tarruja! Pero qué demonios Vaya Es una especie de sarcófago Ya Fíjate Todo esto está lleno de sarcógrafos Digo, de sarcófagos Sam Esto es de verdad ¿Pero qué sitio es este? Bueno Averiguémoslo Eh, esto es romano Siglo tercero Puede que el cuarto Oye, ¿reconoces esto? Eh, creo que he visto uno así antes Figuras recostadas Figuras recostadas Es etrusco Ah, eso es Sí El marido y la mujer Enterrados juntos Un poco siniestro Un poco siniestro Pero mola un montón Sí Este sitio parece un museo ¿Crees que tendrán dinosaurios? No me extrañaría Tarros de órganos Mola Tarros de órganos Tarros de órganos Tarros de órganos Tarros de órganos Aquí hay otro. Nada. Creo que esto es una lavadora secadora de la antigua Mesopotamia. Siempre he sido el gracioso de los dos. Gracias. 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 Acabo de leer este. Gracias. ¿De verdad? ¿Es bueno? Es increíble. Va de la primera mujer occidental que visitó Lhasa. Algún día yo también iré. bien, ¿a dónde vamos? ¿Qué? Si pudieras ir a un lugar del mundo, ¿a dónde irías? ¿Dónde sea? Dónde sea. Vale, a ver... Vamos allá. India. Sí, visitaremos el Takukal. Gira y gira y gira. Unión Soviética. Vamos a Moscú. Ya, puede que sea un poco difícil entrar. Siempre he querido ver la Plaza Roja. Probemos otra vez. Inglaterra. Claro, molaría ver el castillo de Windsor. ¿Verdad, Sam? Eh, a mí no me mires. No es culpa mía que tú no hubieras nacido. Tampoco es que me acuerde mucho, de todas formas. Y... Tampoco mola tanto. Ajá. Vale. La última. ¡Brasil! Eso sí que mola. Hay un montón de sitios por descubrir en la selva. Y un montón de tribus misteriosas con dardos envenenados. Sí, eso también. Mira estas máscaras rituales africanas. Hay de tres regiones distintas, por lo menos. Tótems de fertilidad. Eh. ¿No eres un poco crío para andar mirando esas cosas? ¿No eres un poco mayor para hacer esas bromas? Eh, la edad no importa. ¿Te imaginas ser el que descubriese todas estas cosas? Ja. Tiene que molar, eh. Tiene que ir para las manosünf sacadas. Sí. Tiene que molar. Tiene que molar. mejor. No sería muy difícil. Dios, seguro que aquí han organizado fiestazas. A juzgar por las antigüedades me da que les sobraba la pasta. Sí, pero parece que hace mucho tiempo desde la última. Gracias. Gracias. Fallo mío. Vaya, Lawrence de Arabia. Siempre he querido ver esa peli, aunque nunca me he puesto a ello. Armadura de justas. Parece francesa. Eh, intenta no enfocar tanto la linterna contra las ventanas. O no me hagas caso. Va sola. Un gong de dragón. Parece del sudeste asiático. Genial. Guay, de David y yo al lugar. ¿Desde cuándo te gusta la música clásica? Oye, soy un hombre de gustos refinados. Esa es una carta. Lo que queda de ella. Alguien quería comprar sus cosas. Supongo que se negaron. No es como si necesitaran pasta. Yo tampoco querría deshacerme de esto. Son. 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 ¿Samurái? ¿Reconoces el emblema? Las ojas de Malvarrosa son... A ver... No me lo digas, no me lo digas. Del clan Tokugawa. Sí, eso es. Vale. No creo que los diarios de mamá estén por aquí. Vamos a... Mirar arriba. Mierda. Hay diarios sobre cualquier cosa, pero ninguno de mamá. Es una casa grande. No te rindas, aún. ¡Ostras! Conocían a Amelia Earhart. ¿En serio? Conocían a todos los que molan. No te rindas. ¡Gracias! 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 Mira esto Brújula, reloj de sol Imagina que te pierdes en el mar Y estos instrumentos suponen la diferencia entre la vida y la muerte Gracias ¡Eh! Tienen aquí tu libro favorito ¿De verdad? ¿Cuál? Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas Más bien una historia generalmente inventada Incluso el nombre del autor es valsa Gracias Las cosas de mamá podrían estar ahí Tenemos que buscar la manera de entrar Está cerrado ¡Eh! ¡Un conducto! ¡Ahí! Ya veo Nos dejaría en la habitación de abajo No a los dos A ti ¿Qué? Yo... no quepo ¿Crees que podrás? Es broma ¿Crees que podrás? Bien Demuestra lo que vales, entonces Oye, mira esto ¿Vale, listo? Oh, vaya Es una polaroid Déjame ver Creo que aún funciona Ven Sonríe, ¿vale? No la pierdas 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 Venga, por aquí. No te caigas. 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 ¡Wow! Shem, ¿tienes algo? ¡Eso es! ¿Riquezas del paraíso? ¿Riquezas del paraíso? ¿Riquezas del paraíso? Henry Avery Atracó en el Gansway ¿Qué tienes ahí? Esto es nuevo para mí ¿Y para mí? Pero es la letra de mamá, seguro Manos arriba Y despacio No hay que ponerse así ¿Qué es lo que tienes ahí? Sigue apuntándome a mí Dame mi diario Vale, vale Vale Lo siento, Nazan ¿Y ahora qué? Ahora Esperaremos A la policía Seguro que no quiere tener que lidiar con esa papeleta Para Menuda molestia arruinar la vida de dos críos Es No quiero tener que dispararte Venga, señora No hemos roto nada Ni robado, ¿verdad? Todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos Deje que se vaya a él Solo le he traído para que vea las cosas de nuestra madre Él no tiene nada que ver con esto ¿Qué? Le digo que es todo culpa mía No De vuestra madre Decís Ese Diario era De nuestra madre Sois los hijos de Cassandra Morgan Hola Dios mío Casi os pego un tiro Aún puede pasar ¿Podría usted? ¿Le importa? ¿Conoció a mamá? Trabajaba para mí Como ya habréis visto Soy una especie de coleccionista Eso es quedarse algo corta Entonces ¿Mamá era su traductora? Vuestra madre Era la historiadora más brillante que he conocido Podríamos haber conseguido tanto juntas Pero enfermo Lo siento No Está bien Pasó hace mucho De todos sus descubrimientos Este habría sido La joya de la corona Sig parvismagna La grandeza nace de pequeños comienzos El lema de Sir Francis Drake Sí El latín y las figuras históricas Hablábamos de eso a la hora de cenar Éramos una familia peculiar Os contó alguna vez Sus teorías Acerca de Sir Francis Drake Y sus herederos Sir Francis Drake No tuvo ningún heredero Esa Es lo que dice la historia Pero nosotras No estábamos de acuerdo Descubrir los secretos Del viejo pirata Es una aventura Que jamás viviré Hay muchas cosas Que jamás viviré Perdonadme Son parloteos de mierda Toma Esto es tan vuestro como mío Quién sabe Quizá algún día Podáis terminar Lo que ella empezó Bueno y Nos hemos librado ¿Verdad? Me ocuparé de la policía ¿Habéis conseguido entrar? Seguro que sabréis salir Sí Venga Gracias Siento el estropicio Venga Nathan Vamos ¿Está bien? ¡Mierda! No, 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 no ¡Ey! 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 Sam ¡Señora! ¡Policía! ¡Mierda! ¿Está bien? Espera Hay que hacer algo Sí Largarnos cagando leches No podemos dejarla así No podemos hacer nada por ella Tenemos que correr Si la policía nos encuentra aquí Estaremos ¡Señora! ¡Nathan! Hay que irse Ahora mismo ¡Mierda! ¡La ventana! ¡La ventana! Vale Tú mira arriba Y tú ven conmigo De prisa Espera Ok ¡Mierda! Cuidado No hemos sabido nada De los bebés Sí Sam ¡Detengo! ¡Tú salta! La chimenea ¡Vamos! Yo voy La puerta principal parece despejada Puerta principal Vale Desparlo Bien ¡Lata! ¿Estás bien? ¡Eh! ¡Está esto ahí! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Los despistaremos! Aquí, agente Murphy Los hombres sospechosos de robo Van a ver No te muevas ¡No te muevas, joder! ¡Alto, joder! ¡Al suelo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Ahí va! ¡Detengo! ¡Venga, vamos! ¡Refuerto! ¡Ya lo he hecho! ¡No os lo digo más! ¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza! ¡Detengo! ¡Mierda! ¡Alto, joder! ¡Nazan por aquí! ¡Corre! ¡Ay, mierda! ¡Se escapan! ¡El contenedor! ¡Vamos! ¡Estápan! ¡Dad la vuelta! ¡A la puerta principal! ¡A la moto! ¡Ya, venga! ¡Agárrate bien! ¡Diría que estamos a salvo! ¿Y si descansamos un poco? ¡Menuda noche, eh! ¡Menuda noche! ¡Esa señora! ¡Eh! ¡Escúchame! ¡No ha sido culpa nuestra! A ver, esa señora... estaba... enferma. No pasa nada por sentirse mal. No podíamos hacer nada por ella. ¿Y qué hacemos ahora? No puedo volver al orfanato. Ni tú al trabajo. No volveremos. Claro. Lo digo en serio. Nos iremos lo más lejos que podamos de aquí. Ya. ¿Y cuánto tardará la poli en pillarnos? Estarán ocupados buscando a Nathan y Samuel Morgan. Sí, nosotros. ¿Y si no lo fuéramos? Nathan, en la mansión sabías de estas cosas tanto como la pobre anciana. Toma. Siempre supe que estábamos destinados para algo grande. Pero hasta ahora... No supe qué era. Pero esto... El trabajo inacabado de mamá. Es nuestra oportunidad de cambiar nuestras vidas. Tendremos identidades nuevas. ¿De qué hablas? Conozco a unos tíos. Son buenos falsificando. Y nuestros nuevos nombres... Mamá creía que Sir Francis Drake tenía herederos. ¿Y si fuera verdad? Hablas en serio, ¿no? Nathan, hemos nacido para esto. Y te prometo que tú y yo juntos... llegaremos lejos. Eh, ¿qué me dices? Nathan Drake. Y todo cambió después de eso. Nos hicimos... exploradores. Aventureros. En fin, ladrones. Vale, no te muevas. Por un tiempo fue... Cuando no nos turnábamos en la cárcel, era porque estábamos los dos dentro. Y... cuando lo perdí... o cuando pensé que lo había perdido. ¿No querías volver a sacarlo a la superficie? Algo así. Bueno, ya está. Ya lo sabes todo. Contigo dudo que eso fuera todo. Pero... es mucho. ¿Qué estás pensando? ¿Qué tienes suerte de que te encontrara cuando lo hice? Sí. Me alegro de que no hayas perdido un miembro. Sacarte de aquí habría sido un coñazo. Bueno, ¿y cómo diste conmigo? Fue bastante fácil. Solo hay que seguir los disparos. No, ¿cómo has llegado? ¿Hasta aquí? Claro. Adelante, Sully. Cariño, ¿cómo le va? Ya sabes, bastante perjudicado, pero vivo, lo normal. Ahora nos queda rescatar al otro Drake. ¿A qué te refieres? Que te lo cuente, Nate. Colega, me alegro de oírte. No me lo quería perder. ¿Qué le pasó a Sam? Lo pilló Raid. Mierda. ¿Sabes dónde están? Sí, van hacia la parte norte de la isla. A ver si encuentras dónde aterrizar por ahí. Y en cuanto tengamos a Sam, habrá que salir a toda pastilla. Recibido. Oye, ¿qué hay del tesoro? Olvídalo. No lo necesitamos. ¿Y Alcázar? No, olvídate de Alcázar. Todo era mentira. Alto, ¿te refieres a la deuda? ¿La huida? Sí, Sam se lo inventó todo. Vaya pedazo de cabrón. Ya te pondré al día cuando nos veamos, ¿vale? Sí, me muero de ganas. Tened cuidado los dos. Ya nos conoces. Te cambio. Gracias. Claro. Me refiero a... Gracias por salvarme. Otra vez. Esta vez, de milagro. Cierto. Vamos. Tengo transporte.